Buenas noches, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número cuatro, seguimos con nuestra segunda balota. Es la número seis. A continuación, nuestra tercera balota. Es la número dos. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número nueve, cuarenta y seis, veintinueve, es el Chontico Noche, por hoy lunes tres de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, nos esperamos mañana a las doce y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!